Santos Laguna Juan Pablo Rodríguez Apertura 2014. Rodríguez es recordado por ser clave por la permanencia y supremacía de Santos Laguna. Dentro de la primera división de la Liga 1010. El exjugador de 39 años anunció su retiro como futbolista profesional al inicio de este Apertura 2018. Y ahora como nuevo auxiliar técnico, se esperan grandes cosas para Santos Laguna. Más noticias en MSN Vasco Aguirre ve en Egipto su última selección. Video de Mediotiempo. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo. Morderclán, luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Nocalpan. Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo. Un cancelar 00349. Configuración desactivado HDHQS de lo Vasco Aguirre ve en Egipto su última selección. Vasco Aguirre ve en Egipto su última selección. Mediotiempo. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Con qué mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Mediotiempo 054. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Mediotiempo. 430. Morderclán. Luchador. Gracias al básquetbol. Mediotiempo. 347. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. Sal 2.30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Mediotiempo. 1.38. Arribas. Negó ser conflictivo. Pero no sé. Deja pisar. Mediotiempo. 1.25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga. 1010. Mediotiempo. 1.47. Henry Martin. Compara la América con selección. Mediotiempo. 037. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Mediotiempo. 1.20. Sin tuca. El campeón. Regresó a los entrenamientos. Mediotiempo. 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Mediotiempo. 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Mediotiempo. 3.57. Harry Kane. Supera Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin. El Universal 055. Siguiente.